Aplausos Dije que había una película que hable De esta temática, de lo que está pasando De las consecuencias, muchas personas Que sintieron A traerlo Y a toda la gente que están dormidas En este país De Antena 3 Y entonces hacíamos Sky Y dice igual que ella Con mi familia Con mis amigos Con todos los que quiero que sea Como todos mis actores que me han dicho que sí Al proyecto, desde el principio de la película Algo que todavía estamos discutiendo A ver si entiendo qué es lo que ha visto en esta película Y muchas gracias a Íñigo Por haber confiado en esta película En la película, un nuevo Daniel En algunas cosas sí A la película A Josuna Jaustin Y a Ricky Morales De hecho No sé, a mí parece increíble No voy a hacer foto Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien A la derecha Con Monser y Lopal La posta bonita Reyectamos la película Con público Que no es parte del equipo Y algo satisfecho ¿Cómo preparaste juntas? ¿Está bien? Sí No se lo pensaría dos veces ¿No? Este personaje ¡Gracias!